En esta oportunidad vamos a hablar de la fisiología respiratoria. Para que sea más ameno el análisis de los temas, voy a hacer tres pequeños videos. En el primero vamos a hablar de la relación ventilación-perfusión. En el segundo, de la difusión de los gases y el transporte de estos gases en sangre. Y en el tercero vamos a hablar de la regulación de la ventilación y del tono bronquial. Entonces, para hablar un poco de la relación ventilación-perfusión, vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía pulmonar. Nosotros tenemos que del corazón, del ventrículo derecho del corazón, nace la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a ir hacia los pulmones y acompaña a los bronquios en su bifurcación. Y cuando llega a la región de los alvéolos, esta arteria se va a capilarizar y en los alvéolos se va a producir el intercambio gaseoso. Estos capilares van a volver a formar vasos, que en este caso son venas, y estas venas van a formar las cuatro venas pulmonares que van a ir hacia la aurícula izquierda y esa sangre de la aurícula izquierda va a ir al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se van a dirigir hacia la aorta para que la aorta lo distribuya esa sangre al resto del cuerpo. Recordemos que la sangre que fluye en la arteria pulmonar es una sangre que está desoxigenada, es rica en dióxido de carbono, y la sangre de las venas pulmonares está oxigenada, es rica en oxígeno. Es sangre que viene, se genera o proviene de los alvéolos y es posterior a que se provoque el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuál es la característica de este circuito? Este circuito es un circuito que es complaciente, quiere decir que soporta grandes volúmenes sin necesidad de aumentar las presiones, y esto se puede hacer debido a la histología que presentan estos vasos. Vamos a tener que las arterias pulmonares son arterias que son más cortas, de mayor diámetro, y que sus paredes van a ser ricas en tejido elástico, pero pobres en tejido muscular. ¿Qué presiones maneja este sistema? Decimos que maneja presiones entre 25 milímetros de mercurio y 8 milímetros de mercurio. Y la importancia que tiene de conservar estas presiones bajas tiene que ver con que si nosotros aumentamos la presión en este lecho vascular, va a generarse un aumento de la presión hidrostática, se va a generar la extravasación del líquido, entonces va a ir al tejido pulmonar y va a impedir o dificultar el intercambio gaseoso. Lo que vamos a tener es que el volumen que maneja el circuito menor es parecido al volumen que maneja el circuito mayor. Vamos a tener una pequeña diferencia. Si bien a los fines prácticos uno dice que el volumen minuto que maneja todo el circuito menor es de 5 litros por minuto, que es el mismo que maneja el ventrículo izquierdo, si nos ponemos exigentes, tenemos que conocer que existe lo que es el cortocircuito vascular anatómico. ¿Qué es esto? Es una proporción de sangre que proviene de la circulación bronquial y que proviene de la circulación coronaria que va a ir a combinarse con la sangre del ventrículo izquierdo sin pasar por el sistema menor. Lo que tenemos es que este circuito representa entre el 1 y el 3% del volumen minuto. No es muy cuantioso, pero sí tenemos que conocer que existe y que va a tener una importancia fisiológica que después vamos a ver cuando hablemos de la admisión venosa, del concepto de admisión venosa. Entonces, ¿qué es esto de la relación ventilación-perfusión? Lo que nosotros analizamos cuando intentamos vincular estos dos conceptos es cuán eficiente está siendo el pulmón. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ideal sería que por, como por ejemplo, que por cada mililitro de oxígeno que hay, exista el mismo mililitro de sangre a oxigenar. O sea, que nosotros podamos utilizar todo el aire que está cargado de oxígeno para poder oxigenar toda la sangre. Y que no sobre nada, no sobre ni aire ni sobre sangre. Que existe una relación uno a uno. ¿Qué es lo que vemos en la fisiología normal? Nosotros, por lo que venimos hablando, sabemos que la perfusión que tiene el pulmón es de 5 litros por minuto. O sea, es el volumen minuto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ventilación, nos estamos refiriendo a la ventilación alveolar. ¿Sí? Que tiene que ver con el... La ventilación alveolar es el aire que realiza una hematosis efectiva. Y que iba a estar representado, o se podía calcular, por el volumen corriente menos el volumen muerto por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, el valor normal de la ventilación alveolar es de 4.200 mililitros por minuto. Entonces, en el caso de mayor efectividad del pulmón, nosotros conseguiríamos una relación ventilación-perfusión de 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que hay un poquito más de perfusión que de ventilación normalmente. ¿Sí? Quiere decir que tenemos un poquito más de sangre que de aire oxigenado en el pulmón. ¿Bien? Ahora, a su vez, lo que vemos es que esta relación ventilación-perfusión no se mantiene constante a nivel del pulmón. El flujo sanguíneo va a estar modificado por la gravedad. ¿Qué va a pasar? La gravedad va a tender que la sangre vaya hacia la base del pulmón. Si nosotros tenemos una persona de pie, ¿sí? La gravedad lo que va a generar es que vaya más sangre a la base que al vértice. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la base está más perfundida que lo que está el vértice. ¿Qué es lo que vamos a tener en relación a la ventilación alveolar? La gravedad y la presión intrapleural van a hacer que los alvéolos basales tengan una mejor ventilación que los alvéolos apicales. ¿Sí? Entonces, hasta ahora decimos que la base está mejor perfundida y mejor ventilada que los alvéolos de lápice. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros relacionamos estos dos conceptos? Tanto la perfusión como la ventilación. Lo que se ve es que el ápice está más ventilado que perfundido. ¿Sí? Y eso hace que la relación ventilación-perfusión en esa zona sea mayor a 1. ¿Sí? Si nos ponemos estrictos, decimos que es de 3 con 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la base? Lo que se ve es que la base está más perfundida que ventilada. Y si nosotros tomamos el cálculo, vemos que esa relación es menor a 1 y que estrictamente es de 0,5. ¿Bien? Entonces, para repasar este concepto, vamos a tener que tanto la base está muy bien ventilada y muy bien perfundida. ¿Sí? Pero si yo relaciono esos dos conceptos, está más perfundida que ventilada. Y en el ápice está ventilada, pero más pobre que en la base, está perfundida, pero más pobre que en la base, pero si yo relaciono la ventilación-perfusión, digo que está más ventilado que perfundido. Ahora, ¿en qué lugar del pulmón nos acercamos a la mayor eficiencia? Eso sucede a nivel del medio del pulmón, a nivel ilial. En donde prácticamente vamos a tener los mismos valores de percusión que de ventilación, ¿sí? Entonces, el lugar más eficiente es la parte del ilio pulmonar, ¿sí? En donde la relación es muy cercana a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se acuesta boca arriba, por ejemplo? Esto va a modificarse. ¿Por qué? Porque ahora la gravedad va a afectar más a lo que está más en contacto con lo que es la parte de la columna vertebral, ¿sí? La parte media va a seguir siendo la parte media del pulmón, y la parte aplical es lo que está más en contacto con la parrilla costal. Lo que sucede en la persona que está más acostada es que disminuye el porcentaje de sector que tiene una relación ventilación-perfusión alta, ¿sí? Nosotros podemos, cuando nos acostamos, podemos aprovechar más lo que sería la relación ventilación-perfusión a nivel de la superficie del pulmón, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a hablar de lo que es la admisión venosa. En la base, nosotros estamos viendo que está más perfundido que ventilado. Esto significa que va a haber sangre que no va a oxigenarse, ¿sí? Entonces, esta sangre que no logra oxigenarse, que proviene de la base, va a entrar en el circuito mayor, ¿sí? Y lo que va a generar es una disminución de la presión parcial de oxígeno arterial. Entonces, eso es lo que se llama la admisión venosa. Entonces, la admisión venosa es la sangre venosa mixta, ¿sí? O sea, esa sangre que tiene alto contenido de dióxido de carbono, que se va a mezclar con sangre oxigenada, o sea, que realizó el intercambio gaseoso, y que entonces esa mezcla va a permitir que aparezca o que se dé la presión parcial de oxígeno que nosotros vamos a encontrar efectivamente a nivel arterial. Ahora, ¿la admisión venosa está solamente compuesta por la sangre que proviene de la base? No. ¿Te acuerdas en el cortocircuito que hablamos al principio de este video? Bueno, esa circulación bronquial que no hace hematosis y la circulación coronaria que va a desembocar directamente en el ventrículo también forman parte de esta admisión venosa. Y esta admisión venosa cobra importancia cuando existen patologías que generan mucho aumento de esta sangre que no realiza el intercambio gaseoso y que eso se va a traducir en una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel circulatorio, que es lo que se llama hipoxemia. Ahora, a nivel apical, los alveolos del ápice están más ventilados que perfundidos, lo que va a pasar es que toda la sangre que llega ahí va a generar, va a oxigenarse, se va a realizar el intercambio gaseoso. Pero va a haber parte de ese aire que no va a ser utilizado para intercambio gaseoso. Entonces, estos alveolos apicales lo que van a aportar es volumen al volumen muerto que ya vieron en la clase pasada. En el próximo video, entonces vamos a hablar de la hematosis, el intercambio gaseoso, y cómo se transportan estos gases en sangre. Entonces, para que se pueda provocar este intercambio gaseoso, los gases necesitan difundir de un lado y del otro lado de la membrana alveolocapilar. Entonces, ¿qué es la difusión? La difusión es la transferencia de moléculas de un gas desde una zona en donde hay mayor presión parcial de dicho gas hacia otra zona en donde hay menor presión parcial del mismo. Vick hizo una ecuación, ¿sí? En donde estableció que la difusión es directamente proporcional a la diferencia de presión por el área, por el coeficiente de difusión, que eso es propio de cada gas, y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. En el caso del sistema pulmonar, cuando nosotros nos referimos a la diferencia de presión, hablamos de la diferencia de presión que existe entre el capilar arteriolar y el alveolar, ¿sí? Para cada uno de los gases. Cuando hablamos del área, hablamos de aquellos alveolos que están bien ventilados y bien perfundidos, y cuando hablamos del espesor de la membrana, hablamos de la membrana alveolocapilar. Esta membrana alveolocapilar, ¿sí? Va a ser lo que los gases van a tener que atravesar. ¿Cómo está compuesta esta membrana? Si nosotros la vemos desde la luz del alveolo, ¿sí? Vamos a primero tener que atravesar el surfactante y la capa acuosa, ¿sí? Después vamos a pasar por el epitelio alveolar, la membrana basal de ese epitelio, el interticio, la membrana basal del capilar, el endoteliocapilar. Llegamos al plasma y después vamos a tener que atravesar a la pared del glóbulo rojo. Todo eso tiene que atravesar, digamos, cada uno de estos gases. Ahora, la difusión. Entonces, nosotros vamos, ¿qué es lo que pasa en el organismo? La sangre llega por la arteriola pulmonar, ¿sí? Esa sangre va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, es que es una sangre que es pobre en oxígeno y es rica en dióxido de carbono. Cuando se encuentra con la pared del alveolo, el alveolo está cargado de aire. Ese aire va a tener una presión parcial de oxígeno de 103 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 38 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a tender a salir del alveolo y el dióxido de carbono va a tender a entrar en el alveolo, ¿sí? Entonces, cuando se provoca este intercambio, lo que vamos a tener es que el alveolo transforma su presión parcial en una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, la reduce, una presión parcial de dióxido de carbono de 40, o sea, que tiene un pequeño aumento y a nivel sanguíneo, sí, pero en este caso sería en el extremo venoso del capilar, vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 99 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, es decir, que la sangre ganó oxígeno y perdió dióxido de carbono. Ahora bien, nosotros tenemos un tiempo determinado para hacer esta difusión, ¿sí? Y eso es lo que se llama el tiempo de tránsito capilar. El tiempo de tránsito capilar es el tiempo que tiene cada uno de los glóbulos rojos para contactar con la membrana del alvéolo y que se pueda dar la difusión. Normalmente en una persona en reposo es de 0,75 segundos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto es lo que nosotros realmente necesitamos para que los gases difundan? Es solamente de 0,3 segundos. Entonces, la diferencia que hay entre lo que realmente se necesita y el tiempo que permanece el glóbulo rojo en contacto es como una brecha de seguridad que se tiene, ¿sí? Y no solamente es, digamos, esa seguridad, sino que en situaciones en donde aumenta el flujo, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio que aumenta el volumen minuto, este tiempo de tránsito capilar disminuye, ¿sí? Porque la sangre va a fluir más rápido. Entonces, el glóbulo rojo tiene menos tiempo de contacto, disminuye el tiempo de tránsito capilar, ¿sí? Pero esa disminución que tiene nunca puede ser menor a 0,3 segundos, ¿sí? En cuestión, en casos fisiológicos, uno lo habla, ¿sí? Uno lo que intenta es, en situaciones fisiológicas, al menos estar en contacto 0,3 segundos para garantizar una correcta difusión de los gases. ¿Bien? Sí, el glóbulo rojo no puede contactar ese tiempo con la membrana alveolar, no vamos a tener una correcta difusión. Así como si, por ejemplo, no tenemos una buena diferencia de presión de un lado y del otro lado de la membrana alveolar, así como si el área disminuye mucho, el área de intercambio vacioso disminuye mucho, o el grosor de la membrana alveolocapilar es mucho mayor, también son situaciones que van a dificultar el intercambio de los gases, ¿sí? Acá es un gráfico donde explica cómo se da esta difusión y cuáles son los eventos que suceden dentro del glóbulo rojo. Y bueno, y vamos a obtener entonces que una vez que logramos la difusión, estos gases tienen que ser transportados, ¿sí? El oxígeno vamos a tener que se puede transportar en sangre de dos maneras. Uno es el disuelto en plasma que es de 1,5%, ¿sí? Y el segundo es unido a la hemoglobina que es 98,5%. Si bien el porcentaje de lo que es el disuelto en plasma es muy bajo, este porcentaje es muy importante porque es quien genera la presión parcial de oxígeno. Y esa presión parcial de oxígeno, ¿sí? Va a ser quien digamos permita digamos saturar más o menos a esa hemoglobina, ¿sí? Entonces, si bien el porcentaje es bajito, tiene mucha importancia. Acá dice que un gramo de hemoglobina puede fijar 1,35 mililitros de oxígeno y que entonces, si nosotros pensamos que tenemos aproximadamente 15 gramos de hemoglobina, vamos a tener 20,25 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Y en cuanto a lo disuelto en plasma, se vio que se pueden disolver 0,3 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Entonces, una de las maneras que lo tenemos que transportar es junto con la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina tiene ciertas particularidades. ¿Sí? La hemoglobina está compuesta por cuatro cadenas polipépticas, dos alfa, dos beta, que se van a asociar diapares, o sea, forman dímeros, y que cada una tiene un grupo emo, y que cada una une un hierro y que a su vez se une a una molécula de oxígeno. ¿Sí? Es una estructura proteica que tiene una formación cuaternaria y que tiene como propiedades el halosterismo y la cooperatividad. ¿Bien? Esta estructura tiene dos formas de estar estables. ¿Sí? Una es la que es completamente desoxigenada, que es la forma tensa de la molécula, o sea, la molécula bien cerrada, cuando no tiene ni una molécula de oxígeno, y otra es la forma relajada, o una estructura un poco más abierta, ¿sí? En donde va a estar todas sus unidades van a estar asociadas a un oxígeno, si es la hemoglobina oxigenada. El comportamiento de cooperatividad tiene que ver con que cuando una de las subunidades, que por lo general es alguna de las subunidades alfa, capta la primera molécula de oxígeno, hay un cambio estructural que hace que se facilite la captación de oxígeno por parte de las otras subunidades de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que en la sangre, entonces dijimos que el oxígeno va a estar tanto disuelto como unido a la hemoglobina. ¿Sí? Y eso es el contenido de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno es el contenido total de oxígeno que nosotros tenemos. El unido a la hemoglobina como el disuelto en plasma. Ahora bien, tenemos que saber que existe otro concepto que es la capacidad de oxígeno, que es la cantidad máxima de oxígeno que podría ser transportado por unidad de hemoglobina en 100 mililitros de sangre siempre y cuando esta hemoglobina está saturada al 100%, que no pasa en el cuerpo. Nosotros nunca tenemos presiones parciales que podemos saturar al 100% la hemoglobina. Entonces, la relación entre el contenido y la capacidad del oxígeno nos da la saturación que tiene la hemoglobina. Después vamos a hablar del concepto del híbrido de oxígeno que es la cuenta de abajo. Bien, entonces, como dijimos, por las características de la molécula de la hemoglobina, lo que vamos a tener es que no hay un comportamiento lineal, no hay una relación lineal entre la presión parcial del oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Sino que genera un gráfico de tipo sigmoidio, ¿sí? En donde vamos a ver que, entonces, la curva tiene diferentes comportamientos según la presión parcial de oxígeno que exista en el medio, ¿bien? Entonces, nosotros acá tenemos en las abscisas lo que es la presión parcial de oxígeno, en las ordenadas el porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y vamos a ver en la primera porción de la curva, ¿sí? Estoy hablando, guiándonos con la presión parcial, ¿sí? Que entre los 0 y los 20, por ejemplo, milímetros de mercurio, nosotros necesitamos hacer gran o variar bastante la presión parcial de oxígeno para ir modificando la saturación de esa hemoglobina. En la parte más media de la curva, lo que vemos es que diferencias menores de presión parcial de oxígeno generan importantes cambios en el porcentaje de saturación de esa hemoglobina. Y por último, a partir de los 40 milímetros de mercurio, empezamos a ver nuevamente como grandes cambios de presión parcial de oxígeno no generan tan importante variación en la saturación. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la curva va a ocurrir en aquellos tejidos que estén activos. Por ejemplo, un músculo que esté generando una actividad o contracción, se esté contrayendo. la zona más media de la curva es lo que sucede en la sangre venosa mixta, digamos. Y a partir de la última porción de la curva, es lo que nosotros vamos a encontrar en la sangre arterial, cuando las presiones parciales de oxígeno son muy altas. Acá hay un concepto importante que se tienen que llevar que es el P50. El P50 es la presión parcial de oxígeno que se necesita para saturar el 50% de la molécula de hemoglobina. Esto marca la afinidad que tiene en este caso la hemoglobina por el oxígeno. Bien, entonces, cuanto mayor es ese P50, menor es la afinidad en este caso de la hemoglobina por el oxígeno. Y cuanto menor sea el P50, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Y va a haber ciertas cosas que me desplacen la curva hacia la derecha, o sea, que me aumenten el P50 y entonces me disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Y estos son el aumento de la temperatura corporal, el aumento de los protones, que es un equivalente a la disminución del pH, el aumento del 2,3 de PG, que es un metabolismo, es una sustancia que se genera en la glucólisis anaeróbica de los glóbulos rojos, el ejercicio físico, ¿sí? Y el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Bien, y acá hay un efecto que se provoca que es el efecto Bohr. El efecto Bohr es justamente el corrimiento a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? O sea, esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que se da cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono y cuando aumentan los protones. Entonces, esto es importante, esto se da, por ejemplo, en tejidos metabólicamente activos, ¿no? Esto es importante ¿por qué? Porque lo que va a hacer es que la hemoglobina cargada de oxígeno libere en ese momento las moléculas de oxígeno y oxigene ese tejido. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando sucede lo contrario? Cuando hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Vamos a tener una disminución de CP50, o sea que la molécula de hemoglobina va a ser más afina al oxígeno, o sea, no va a querer entregar tanto el oxígeno. Entonces, ¿qué situaciones me generan esto? La disminución de la temperatura corporal, la alcalosis o el aumento del pH y la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, son los eventos contrarios a lo que me la corría hacia la derecha. ¿Sí? Acá hay ejemplos de diferentes situaciones como se va corriendo la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero es lo que venimos hablando hasta el momento. Bien, ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a poder transportar de tres maneras. Uno asociado al bicarbonato que es el 90%. Otro como compuestos carbamínicos que es el 5% y el último que es el disuelto en plasma que es el 5%. ¿Sí? Que este disuelto en plasma como le pasaba al oxígeno es quien va a generar la presión parcial en este caso del dióxido de carbón. Entonces nosotros vimos entonces que la forma más importante de transportar el dióxido de carbono es con el bicarbonato. Pero ¿esto cómo se hace? Lo que va a pasar es que el dióxido de carbono va a ingresar al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo se hidrata y por la acción de la anidrasa carbónica que acelera digamos esta ecuación si si no estuviese la anidrasa carbónica se podría dar de la misma manera si se genera el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en lo que es el bicarbonato y el protón. Y el protón es quien se va a asociar a la hemoglobizaje. Cuando el protón se asocia a la hemoglobina eso invita a la hemoglobina a liberar el oxígeno en los tejidos. Por eso es que se provoca este intercambio gaseoso. O sea, es que este glóbulo rojo llegó cargado de oxígeno, o sea, la hemoglobina estaba transportando el oxígeno, llega a lugares en donde hay alta presión parcial de dióxido de carbono pero baja de oxígeno, entonces el dióxido de carbono ingresa a este glóbulo rojo, se genera toda esta reacción, se genera el protón, el protón se une la hemoglobina y entonces la hemoglobina puede liberar el oxígeno, ¿sí? Y oxigenar el tejido. Entonces ahí tenemos el glóbulo rojo se cargó con el ácido que estaba en los tejidos. Ahora ¿qué pasa? Hay otra situación que tiene que ocurrirse para que este glóbulo rojo pueda mantenerse estable, ¿sí? Si el glóbulo rojo se quedara con el bicarbonato se alcalinizaría el interior de este glóbulo rojo y no sería viable la vida del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces lo que sucede es el shift, lo que se llama el shift de cloro, que es el intercambio de ese bicarbonato con una molécula de cloro y agua, ¿sí? O sea, ese bicarbonato tiene que salir del glóbulo rojo, ¿sí? Y para contrarrestar la pérdida entonces de esta sustancia negativa ingresa cloro y agua que no generaría ningún cambio en el pH de este glóbulo rojo. Bien, acá es donde tenemos y hablamos del efecto Jaldán entonces, el efecto Jaldán es el aumento de la aptitud que tiene la hemoglobina para poder transportar el dióxido de carbono al desoxigenarse, que es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? El glóbulo rojo lo que puede hacer es transportar dióxido de carbono cuando entrega los tejidos el oxígeno. Y bueno, y nos quedaba por hablar qué era el concepto de delivery de oxígeno que estaba acá. El delivery de oxígeno no es otra cosa más que digamos la oferta distal de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que se le ofrece a los tejidos, o sea, cuando nosotros transportamos el oxígeno, ese oxígeno la idea es poder dárselo a los tejidos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto le estamos dando a los tejidos? ¿Cómo se calcula eso? Eso se calcula teniendo en cuenta el volumen minuto y el contenido arterial de oxígeno, que como habíamos dicho, el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Depende mucho de la hemoglobina y el porcentaje de saturación. de esa hemoglobina, ¿sí? Entonces, lo normal es que nosotros le demos aproximadamente mil mililitros de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y en reposo el tejido normalmente utiliza entre 250 y 300 mililitros, con lo cual lo que se le oferta a los tejidos está por arriba de las necesidades que tiene el tejido en sí mismo. De vuelta, esta brecha que existe en lo que se oferta y lo que necesita el tejido tiene que ver ¿por qué? Porque va a haber momentos, como por ejemplo en el ejercicio, en donde aumentan las necesidades de oxígeno por parte del tejido, ¿sí? entonces necesitan estar cubiertas y eso es lo que sucede. Por lo general un tejido que realiza actividad física puede duplicar su necesidad, ¿sí? Pero siempre se intenta que esté cubierta con lo que se le puede ofertar. ¿Sí? Entonces por ahí un tejido metabólicamente activo puede utilizar 600 mililitros de oxígeno, ¿sí? Y yo siempre le voy a estar dando 1000 mililitros de oxígeno, con lo cual cubro y no genero ningún tipo de alteración en ese tejido, no va a tener que hacer glucólisis anaeróbica para poder realizar la actividad que está haciendo. Así que bueno, de esta manera finalizamos el segundo video y en el próximo entonces tratamos todo lo que tiene que ver con la regulación de la respiración. Bien, ahora vamos a hablar de la regulación de la respiración. Para eso tenemos que regular tanto la ventilación como el tono de los bronquios. en cuanto a la regulación de la ventilación se descubrió que existen dos tipos de regulación. Está la voluntaria y la involuntaria. La voluntaria tiene su origen a nivel de la corteza cerebral y la información que surge de la corteza va a viajar hacia la periferia a través de la cortico espinal lateral. La información involuntaria tiene como origen en el tronco encefálico y las neuronas que procesan información involuntaria se van a encontrar tanto en el nivel de la protuberancia como en el bulbo que son dos estructuras que conforman este tronco encefálico. Vamos a tener que la información voluntaria e involuntaria viajan por vías separadas. En paralelo pero por vías separadas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la regulación de la ventilación? La idea es que nosotros podamos ventilar de manera que esa ventilación pueda garantizarle al cuerpo lo necesario para cubrir las necesidades metabólicas. Entonces, estos centros ¿cómo se enteran de esta situación? Es porque a nivel periférico vamos a tener receptores que van a censar diferentes cosas como pueden ser cuestiones químicas sustancias químicas que están en relación a la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la cantidad de protones que hay a nivel de la sangre, o también cuestiones que tienen que ver con estiramiento, movimientos, tensiones que existen en los músculos, en la caja torácica a nivel periférico. entonces la ventilación se va a regular porque estos centros que pueden procesar información reciben información de la periferia, analizan esa información y generan una respuesta adecuada para las necesidades metabólicas del cuerpo. ¿Bien? Entonces, como dijimos, a nivel periférico podemos encontrar dos tipos de receptores. Uno de ellos son los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores sensan presión. ¿Sí? Vamos a tener que uno de los más importantes son aquellos que sensan el estiramiento, el estiramiento a nivel pulmonar. Entonces, vamos a tener mecanorreceptores que sensan lo que es la insuflación y otros que sensan la desinsuflación. Y a partir de ellos surge lo que serían el reflejo de Herin-Brunner o el reflejo de Herin-Brunner invertido o el de la desinsuflación. ¿De qué trata este reflejo? El reflejo de Herin-Brunner per se lo que dice es que estos mecanorreceptores pueden ver el estiramiento que tienen los alvéolos cuando uno está inspirando. ¿Sí? Entonces, cuando ese estiramiento es lo suficientemente adecuado, estos receptores se van a contactar con estructuras superiores que nosotros hablamos por ejemplo la del bulbo avisan esta situación ¿para qué? Para que se corte la inspiración y entonces ese alvéolo no se siga insuflando. Ahora, ¿cuál es el reflejo de Herin-Brunner de desinsuflación? ¿Qué va a pasar? Estos receptores hay otros receptores que son también mecanorreceptores que lo que van a censar es cuán descargados de aire están estos alvéolos. Entonces, cuando están muy desinflados censan esta situación, envían esta información a centros superiores y estos centros superiores mandan referencias ¿para qué? Para que se provoque la inspiración y estos alvéolos puedan volver a cargarse de aire. ¿Sí? También vamos a tener receptores que censan la irritación de las células epiteliales bronquiales. También vamos a tener receptores, por ejemplo, a nivel de los músculos de la caja torácica y entonces ahí hay dos grandes receptores que son el uso muscular que censa lo que es el estiramiento y el órgano tendinoso de golgi que censa lo que es la tensión de los músculos. Como les dije, a nivel periférico también existen otro tipo de receptores y lo que vamos a tener son los quimiorreceptores. En el caso de los quimiorreceptores no solamente existen los periféricos sino que también tenemos quimiorreceptores centrales que son centrales porque se van a encontrar a nivel del vulvo cerca de otros grupos neuronales que van a estar a nivel del vulvo raquidio. Entonces, ¿qué van a censar estos quimiorreceptores? Lo que van a censar es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido del carbono cuántos protones tiene esa sangre que le llega a estos quimiorreceptores. Y entonces al censar esa situación ellos consideran que al resto del cuerpo le está llegando el mismo tipo de sangre. Y lo que hacen es comunicarse estos quimiorreceptores con estructuras entonces superiores que se encuentran por ejemplo en vulvo en protuberancia ¿para qué? Para generar la respuesta ventilatoria para mejorar esa situación en el caso de ser necesario. Por ejemplo a nivel de los quimiorreceptores centrales que se van a encontrar en el vulvo raquidio ellos son buenos para censar el pH. Si bien los protones no pueden pasar la barrera hematoencefálica la sangre que va a tener una determinada presión de dióxido de carbono o bien lo que puede pasar es que no llega tanta sangre a estos quimiorreceptores centrales eso se va a traducir como un aumento de protones y una situación en donde tenemos una especie de acidosis ¿sí? Entonces ¿qué va a pasar? Va a activar estos quimiorreceptores centrales estos quimiorreceptores centrales se van a contactar con los grupos respiratorios que se van a encontrar a nivel del bulbo y lo que van a intentar hacer es corregir la ventilación para mejorar esa situación de acidosis entonces lo que hacen es si nosotros necesitamos o sea estamos en esta situación en donde aumentó la presión de dióxido de carbono aumentamos la ventilación para disminuir esa presión de dióxido de carbono ahora ¿qué pasa con el tema de los quimiorreceptores periféricos? estos quimiorreceptores periféricos se van a encontrar en dos sitios claves uno es la bifurcación de las carótidas y el otro es en el callado aórtico ¿sí? estos censan un poquito más estos pueden censar tanto pH como presión parcial de oxígeno como la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial que a ellos los irriga entonces cuando ellos reciben toda la información de la periferia a través de el nervio glosofaringio en el caso de los quimiorreceptores calotidios y de el neumogástrico del vago en el caso de los que se encuentran en el callado de la aorta ¿sí? entonces le llega esa información y su propia irrigación a estos quimiorreceptores centrales y en el caso de que por ejemplo la presión parcial de oxígeno sea menos de 60 milímetros de mercurio o sea que esté muy bajita esa presión parcial de oxígeno ellos lo que tienen es que envían información hacia la periferia a través de la cadena simpática para aumentar la ventilación o sea mejorar la ventilación y mejorar entonces la oxigenación de esa sangre ¿sí? acá tenemos el gráfico donde tenemos el cerebro con la corteza que ahí es donde parte la regulación voluntaria ¿sí? porque nosotros podemos si queremos en algún punto detener la ventilación o hacerla más rápida ¿sí? eso tiene que ver con la voluntariedad y tenemos a lo que sería el tronco del encéfalo que es la estructura que está por debajo en la imagen ¿no? por debajo de la corteza y por delante de lo que es el cerebelo en donde vamos a tener que una de las partes de ese tronco es el bulborraquidio y ahí es donde como dijimos llega las aferencias tanto del glosofaringio como del neumogástrico desde estos lugares en donde se encuentran los quimiorreceptores periféricos ¿bien? y bueno y de ahí se envía información o sea el bulborraquidio procesa toda esa información que le llega y de ahí entonces el bulbo puede enviar la respuesta para adaptar mejor la ventilación a las necesidades del cuerpo entonces a nivel del tronco encefálico vamos a tener grupos neuronales que procesan esta información de la periféria que viene de la periferia y que pueden generar una respuesta adaptativa a la situación entonces a nivel del bulbo vamos a tener dos grupos respiratorios ¿sí? que van a estar digamos en cada hemibulbo entonces va a haber dos grupos respiratorios dorsales uno derecho y otro izquierdo y dos grupos respiratorios ventrales uno derecho y otro izquierdo el bulbo en sí lo que va a hacer es dar el ritmo de la ventilación ¿sí? entonces lo que se vio es que los grupos respiratorios ventrales que tienen tanto neuronas inspiratorias como expiratorias se van a utilizar más en lo que tiene que ver con la respiración forzada y los grupos respiratorios dorsales son más bien neuronas principalmente inspiratorias y van a estar más en lo que es una respiración tranquila ¿sí? pero bueno el bulbo regula el ritmo ahora ¿qué es lo que pasa a nivel de la protuberancia? en la protuberancia lo que vamos a tener hay dos centros en el tercio superior está el centro neumotáxico y en el tercio inferior se encuentra el núcleo apnéutico ¿sí? ¿qué es lo que va a ser la protuberancia? va a darle la normalidad a el ritmo ventilatorio que genera el bulbo ¿sí? lo que se vio es que el el centro neumotáxico genera la inhibición de una inspiración sostenida ¿sí? esa es la función del del núcleo neumotáxico y el núcleo apnéutico que se encuentra por debajo del neumotáxico ¿sí? lo que hace es facilitar esta respiración o esta inspiración sostenida ¿bien? pero bueno en términos generales la protuberancia lo que hace es normalizar el ritmo generado en el bulbo acá vamos a tener la ubicación ¿sí? entonces nosotros tenemos el tronco encefálico y tenemos en la protuberancia y el bulbo y en la protuberancia en el tercio superior se encuentra el área neumotáxica ¿sí? que lo que hace es inhibir al área apnéutica ¿bien? es por eso inhibe la respiración sostenida el neumotáxico y el apnéutico genera inspiración sostenida y a nivel vulvar lo que teníamos son los grupos respiratorios acá está más detallado pero a grandes rasgos tenemos dos grupos respiratorios ventrales y dos grupos respiratorios dorsales recuerden que hay uno a la derecha y otro a la izquierda ¿sí? y que el dorsal se utilizaba más en una respiración más tranquila ¿sí? y en una respiración más tranquila y el ventral en algo más forzado ¿sí? acá tenemos el esquemita ¿no? entonces dice el grupo respiratorio dorsal principalmente se va a activar ante una inspiración tranquila en cambio para lo que es la inspiración o expiración forzada tenemos que el grupo respiratorio dorsal tiene que activar al ventral y de esa manera lograr la inspiración forzada ¿sí? y después en el caso del grupo respiratorio ventral puede hacerlo solo lo que es la inspiración forzada bien y ahora vamos a ver la regulación del tono bronquial el tono bronquial tiene que ver con el estado de semicontracción de la vía aérea ¿sí? o sea cuán abierta o cuán cerrado va a estar ese bronquio para que haya mayor o menor facilidad del ingreso o el egreso del aire entonces lo que nosotros vamos a tener es que va a haber tanto una regulación humoral como regulación nerviosa del tono bronquial a nivel nervioso existen tres sistemas de los cuales dos son los más importantes ¿sí? uno de los sistemas se llama el sistema colinérgico otro de los sistemas se llama el sistema adrenérgico y el tercero se llama el no adrenérgico no colinérgico el colinérgico ¿sí? es aquel que va a estar mediado por el nervio vago y vamos a tener que este nervio va a liberar su neurotransmisor que es la acetilcolina se va a unir a los receptores muscarínicos que se van a encontrar a nivel de los bronquios y la idea es generar una broncoconstricción ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa con el adrenérgico? el adrenérgico va a estar guiado por las catecolaminas y las catecolaminas van a viajar por tanto por el sistema simpático ¿sí? que el sistema simpático lo que va el neurotransmisor final del sistema es la noradrenalina pero también se va a dar por la adrenalina que está circulante esa adrenalina circulante proviene de la médula de la glándula suprarrenal que es como si fuese un ganglio simpático ¿sí? entonces tanto la adrenalina como la noradrenalina pueden afectar indirectamente el tono de los bronquios como la adrenalina cuando se une a su receptor que es el alfa 2 y la noradrenalina cuando se une a su receptor beta 2 lo que hacen es afectar la actividad colinérgica ¿sí? entonces a través de la inhibición de la actividad colinérgica va a generar la broncodilatación entonces la vía colinérgica ¿sí? que es la parasimpática esa es directa y cuando se estimula se genera la broncoconstricción ahora la vía adrenérgica que está en relación con el sistema simpático lo hace de manera indirecta es cuando inhibe al sistema colinérgico provoca la broncodilatación ¿sí? y después tenemos como habíamos dicho la tercera vía que es la no colinérgica no adrenérgica que también viaja por el neumogástrico pero lo que hace es broncodilatar la eferente o sea la vía eferente broncodilata y la vía aferente broncocontrae esa es menos específica ¿sí? lo más importante que retengan son las primeras dos ¿sí? la colinérgica y la adrenérgica y por otro lado habíamos dicho que este tono bronquial se puede regular por el sistema humoral ¿sí? por las hormonas entonces ¿qué es lo que va a pasar? ante diferentes situaciones ¿sí? por ejemplo que generan una reacción inflamatoria a nivel de las células epiteliales ¿sí? cuando nosotros tenemos una reacción antígeno-anticuerpo que estimulan por ejemplo a las células como los mastocitos ¿sí? o osinófilos se liberan sustancias que generan broncoconstricción y estas sustancias por ejemplo podemos nombrar a la histamina a los leucotrienos a las prostaglandinas de 2 ¿sí? son todas sustancias que se van a liberar cuando hay un proceso de inflamación o de agresión o de afectación a la vía bronquial ¿sí? entonces la idea es que broncocontraer generar moco como para que no entre ningún agente etiológico ¿sí? no se complique la situación de la irritación ahora normalmente las células epiteliales lo que generan son sustancias broncodilatadoras que son el óxido nítrico y las prostaglandinas E2 o sea cuando todo está bien la vía respiratoria está bien no hay ninguna anoxa no hay ningún irritante las células epiteliales generan estas dos sustancias que mantienen buena permeabilidad de aire en la vía respiratoria es 17 18 19 20 21 21 20 22 Gracias.